¿Qué tal? Pues buenas tardes, estamos aquí nuevamente en otro conversatorio eh dedicado al exposicionismo de Tehuantepec, tratos, relatos, y retratos eh que está dirigido a las embajadas de México en Singapur, Malasia, Filipinas, Tailandia, y Vietnam. El día de hoy estamos eh bueno aquí con Brenda Luna Novato nuevamente cocuradora de la exposición y eh tenemos un invitado especial al maestro Feliciano Carrasco regalado este estimado Feliciano muchas muchas gracias por acompañarnos el día de hoy es un honor y un gusto tenerte Brenda pues comparte tu semblanza. Sí bueno pues el maestro Feliciano Carrasco es un estudioso de la cultura zapoteca bueno en especial de la lengua además de que es un excelente pues promotor del idioma zapoteco y estudió también física. Así es. Física matemáticas ¿No? Física matemática. Sí. Y bueno pues él se ha dedicado pues el eh la mayor parte de su vida a difundir esta esta música zapoteca y aparte a dar clases de la lengua zapoteca. Entonces pues estamos muy contentos de que nos acompañe el día de hoy y yo quisiera preguntarle dentro de la cultura zapoteca la música es de una relevancia infinita la encontramos dentro de las ceremonias en las fiestas ¿Cómo fue su acercamiento a la música? ¿En la música? Sí. Y así él gracias por esta invitación. La música empecé a escuchar música como a los ocho o nueve años de edad cuando iba con mi abuelo al campo a pescar a la milpa y ahí en el camino rumbo a la salida de Cuchitán, Oaxaca escuchaba a un famoso compositor cantar en mi lengua que es el zapoteco que es la variante del ismo de Tehuante Pedro de la planicia costera. Bueno pues cuando iba en la carreta con mi abuelito en o a caballo a la salida del pueblo muchísimos paisanos míos en sus casas escuchaba canciones en zapoteco de este gran compositor César López que es de la ventosa que fue de la ventosa y que vivió también en Cuchitán y pues así empecé a impulsionar un poquitito en el sentido de la escucha primero con mi abuelo que tenía una grabadorcita y tenía cassettes de Julio Jaramillo y de los de Eustaquio Jiménez Girón, de Juan Jiménez, estos compositorías son de Cuchitán y excepto Julio Jaramillo que es con gran intérprete de otras de otra cultura, pero el gusto por la música desde niño y hasta la edad de 18 años cuando iba, bueno, de hecho cuando cumplí 12 años mi abuelo quería regalarme una guitarra, perdón, quería hacerme un regalo, pero pues y ese regalo pues que yo escogiera, entonces cogí una guitarra y mi abuelo tristemente en ese momento dijo, puedo aceptar todos los regalos que quieras, menos una guitarra, pero yo me sorprendí, bueno, tiene sus detalles, ¿no? Por el cual mi abuelo quizás no quería que yo aprendiera a tocar la guitarra, porque cada esquina en Cuchitán hay una cantina, o va, y cada que salía a los mandados pues escuchaba guitarra, escuchaba a alguien cantar en mi lengua y me quedaba maravillado, ¿no? El estado escuchando pues así fueron mis primeros principios por querer entrar a la música, y no fue hasta la edad de 24 años, pero a cambio de la música, pues me metí a las matemáticas, a la física, incluso al fútbol, jugué con la segunda división del estado de Oaxaca de los chapulineros, fui medio de contención dos veces, ya cuando quise salir a los 19 a viajar, mi abuelo no me dejó, ya de grande vine a la ciudad de México a que estudié matemática y física, y pues ya estando aquí a la par, aunque déjenme decirles que, déjenme decirles que la música siempre está en mi mente, siempre he sido un apasionado, aún sin tocar la guitarra, sin cantar, siempre esa pasión la tenía presente en mi mente cuando quiera que te iba, y la primera vez que vine a México a representar el estado de Oaxaca en las olimpiadas nacionales, pues lo primero que me gustó mucho aquí fueron los aviones, el despegue y aterrizaje de los aviones, tengo pasajes increíbles con eso, pero a la par tuve mi primer acercamiento con la guitarra con un maestro que se llama Benigno Gasca, y después con Florencio Bacha en Cuchitán, vine, estuve una semana, me regreso, pero ya me vine a instalar a estudiar la carrera aquí en México, y fue cuando realmente brotó todos esos sueños que yo tenía, porque mi pasatiempo favorito, fuera de que sea algo hoy en día profesional para mí, es mi sueño de tocar la guitarra nada más, no cantar menos componer, entonces al instante, aunque yo después estuve ya fuera de Cuchitán, ya alejando la ciudad de México, pues yo vivo más en Cuchitán que muchos de mis paisanos, porque trato de hablar mi lengua, trato de promover mi lengua, y trato de cantar en mi lengua, y trato de componer en mi lengua, de hecho desde el 2008 ya empecé a trabajar con el Inali como traductor de esta lengua, hasta estos días, y a la par, gracias al maestro Macario Matus, que me metió al Centro Cultural José Martí, desde por el 2006, 2007, por ahí, que empecé a dar clases, aporté con este Centro Cultural, que hasta ahorita sigo dándolo ya de manera virtual, por lo de la pandemia, pero ese acercamiento a la música creo que fue desde mi niñez, yo creo, nada más que salió, no se pudo, con estos años que mi abuelo me reprimió por no acercarme a la música, pero al final despedí a mi abuelo con canción en zapoteco, cuando él estaba a punto de partir, y me dijo, de hecho, cuando me escuchó por primera vez cantar una canción, mi abuelo se disculpó conmigo, mi hijo, me dice, disculpan por haberte, no sabía, pues es que nunca me dejaste ni que la intentara, sino ya de grande a los 24, pero mi carrera se disparó inmediatamente, tuve fortuna, he tenido mucha fortuna en la música, porque el INI, en el 2000, me graba mi primer disco, en zapoteco, el Alcarabán, y después con Aculta, canciones mías en zapoteco y español, después un homenaje al maestro Andrés Enestrosa, que también fue un gran amigo mío, fue su músico de cabecera unos cuantos años, sobre todo los últimos, y después gané otro concurso del FONCA, ya fui becario ya como intérprete, y también como compositor, pero también la Secretaría de Cultura en México me produce un quinto disco, que se llama Mis Amigos y Yo, y donde participan muchos amigos y amigas mías, como los cochilangos, Natalia Toledo, que ya metí en la poesía, Rocío González, un dueto con Susana Jara, con grandes músicos como los cochilangos, y incluyendo a mi maestro Benigno Gasca. Entonces, es cuando regreso, creo, a mi cultura, a mi pueblo, a través de la música, aunque no ande por allá, que cada vez que voy, seguramente voy a hablar de mi lengua, de mi cultura, o a cantar en mi lengua, o a un evento, a un congreso de matemática o de física, o sobre la normalización de la escritura de la lengua zapoteca. Pero la música está en mi mente, sin ella yo creo que no podría seguir existiendo a partir de que agarré una guitarra. No, Feliciano, ¿qué importancia tiene, tú como hablante de zapoteco, el zapoteco en nuestros días? ¿Cómo, tú cómo sientes justamente la lengua de zapoteco, o sea, en la actualidad, o sea, tanto en el Istmo, como en la Ciudad de México, ¿cómo ha sido tu experiencia, como hablante de zapoteco? Bueno, pues, el rescate. Claro, el objetivo de 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 mi discurso en zapoteco es la revitalización, el rescate de la lengua para que no muera, o la castellanización que está padeciendo como las demás lenguas, pero por un lado contento, porque creo que según las estadísticas del Inali, el náhuatl es el número uno, el número dos está en maya, y en el tercero venimos nosotros. Vienen también los 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 turzávilos mixtecos, después de nosotros, pero yo creo que la tristeza es de que la gran mayoría de las lenguas lindamente están muriendo, porque padecen de la castellanización por antes del 2008, antes del 2003, sobre todo, antes de que se criara el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, estaba el INI, Instituto Nacional Indígena, que hoy es CDI, Comisión Nacional para Desarrollo de los Pueblos Indígenas, pues no había mucha promoción, ha habido mucho rezago en cuestión de las lenguas, entonces eso hizo que no se considera como una lengua nacional, y mientras las lenguas no fueran consideradas como lenguas nacionales, uno no puede llegar a un lugar y comprar en su lengua, ir al mercado en su lengua, ir a una reunión en su lengua, todo es en castellano, ese es el detalle. Entonces, una vez que se reconocieron las lenguas nacionales como lenguas nacionales, 68 son, más el castellano son 69, pero esto estamos hablando recientemente, ¿no? Sin embargo, yo creo que en la actualidad hay mucha difusión aproximadamente sobre las lenguas, pero les comentaba que el náhuatl y la lengua de los aztecas y el José, sobre todo el grupo prioritario, fueron los que nos fueron conquistando y cada lugar que pasaban ponían un nombre en náhuatl como zapoteco, porque zapoteco no es, no es la lengua, pues, ¿no? Sino es náhuatl, zapotecal, viene de eso, ahí se escurió, zapote, 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 viene de zapote, el lugar de los zapotes, ¿no? La ciudad, el pueblo zapote. Sin embargo, es un nombre que nos, zapotecal, es un nombre que nos impusieron los aztecas como los, los, por ejemplo, tan solo el nombre de Tehuantepec, el Santo Domingo de Tehuantepec, tan famoso que tiene más historia ahí en el ismo, Tehuantepec, justamente era Tehuantepec, también era un nombre, es un nombre náhuatl, y así, entonces, hoy en día, hay mucha, mucha difusión, acaba de pasar recientemente el 1 de febrero, el Día Internacional de las Lenguas Maternas, y pues me tocó estar haciendo mucha promoción, particularmente desde mi espacio, del cual estoy conectado virtualmente, promuevo, trato de hacer la mayor difusión sobre, para empezar, sobre mi lengua, y en segundo, las demás, por supuesto, y tengo que saber, no nada más mi lengua, sino el pensamiento, la posmonición, la cosmogonía, conocer sobre los ritos, los procesos ceremoniales de mi cultura, y todo con respecto al calendario, a la religión, en fin. Entonces, hoy en día creo que se están perdiendo desgraciadamente las lenguas, y espero que las instituciones que existen, y que existen ya leyes, que las apliquen, que las echen a andar, porque desgraciadamente cada líder de estas instituciones, cuando llegan, prometen que van a aplicar estas leyes, que ya están. Sin embargo, luego se olvidan, y nuestras lenguas se vuelven un objeto turístico, y eso es triste, porque conlleva desgraciadamente a la pérdida de las lenguas. Finalmente nos siguen tratando igual. Ese es un problema que ha hecho, ha ayudado no nada más a la migración, a que ya los nuevos jóvenes ya no lo hablen, se está perdiendo, y lentamente, y desgraciadamente no se ejerce estas políticas para que se pueda seguir manteniendo las lenguas. Hay que promover las escuelas bilingües, hay que promover a que haya profesores en las escuelas de lenguas correspondientes a las culturas, y pues México es rico en las lenguas. Desgraciadamente hoy, repito, hay una posición de pérdida en la mayoría de las lenguas, por ejemplo, el náhuatl, que cuenta hoy en día con un mil ochocientos, reciben los mayas con alrededor de mil doscientos, y nosotros alrededor de novecientos, tanto hablantes, nativo hablantes, pero es, con el tiempo va desapareciendo lentamente, y va cobrando, se va metiendo con una serie de préstamos en castellano, nada más, repito, en mi lengua, sino en las demás. Sin embargo, creo que particularmente el Istmo de Tehuantepec, la lengua zapoteca, en cuanto a sus demás variantes, una de las más dispersadas o más promocionada es esta, la que yo hablo y que recién también pertenece a Cultura, y que lo habla y que lo estudia, somos del Istmo de Tehuantepec, y esta variante del Istmo, tiene mucha promoción, tan solo con el gran maestro que acaba de partir, Francisco Toledo, el otro maestro, Macario Matus, el otro maestro, Víctor, el doctor Víctor de la Cruz, son grandes promotores, el mismo Andrés Enestrosa, otro promotor que puso en los años cuarenta y nueve cincuenta la agenda nacional, el término indigenista en México. Entonces yo creo que si, 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 si se llegan a aplicar las políticas sobre la parte lingüística en México, creceremos más y mantendremos más nuestras lenguas, porque si no, si no existen esas políticas de aplicación, las lenguas van a morir, y con el tiempo, y al paso que va pronto. Sí, tú desde hace cuánto entonces estás promoviendo el idioma zapoteco, y en donde lo impartes. Bueno, la promoción me uní al trabajo del maestro Macario Matus por el dos mil, que es justo cuando empiezo a grabar mi primer disco, que está casi en zapoteco totalmente, pero a la par de Macario Matus, que es el mejor promotor conocido de esta lengua y de otras, yo creo a partir del dos mil empecé la promoción aunado al trabajo del maestro Macario Matus, pero también de Andrés Enestrosa, es decir, a la par estos dos grandes promotores, pues fueron, fui y tuve la oportunidad de ser amigos de ellos, trabajar con uno y trabajar con el otro, y ambos fueron mis maestros. Entonces, Macario Matus, que tenía un centro cultural aquí por la Moctezuma, fue el que más promovía la lengua. Hacía convocatoria de reunión de los paisanos, porque creamos un espacio alternativo en donde conversar, hablar, intercambiar ideas, y al mismo tiempo hacía exposición de pintor, con pintores no más oaxaqueños del Istmo, sino de todos los estados, pero parte de esa era la promoción, y sobre todo la lengua zapoteca. Fue quien me regaló mi primera copia sobre el vocabulario zapoteco de Fran Juan de acuerdo de mil quinientos setenta y ocho, el arte de la lengua zapoteca, de ahí voy conociendo, bueno, me fui a metiendo a Alinal y él me todo y todas estas cuestiones, de ahí empieza mi promoción hasta Macario con el dos mil nueve, pierde sus dos mil, a principio de dos mil nueve, pierde su centro cultural, ya no pudo, porque ya no tenía, él solventaba de manera independiente, con sus propios medios, de su bolsillo, su centro cultural. Después de que pierde su trabajo, él a principio de dos mil nueve, mediados casi, entonces hacíamos reunión en el Martí, yo ya daba clase de zapoteco él mismo, tenía mis grupos, a un grupo de gente que me sigue con la lengua, zapoteca, entonces él llegaba y estábamos planeando meterle la jornada, ya hablaremos un poquito del maestro Macario, a través de que él también era cronista de varios diarios en México, pues estamos haciendo un artículo buscando apoyo. Entonces, tanto él ya en el dos mil dos, dos mil tres ya entrega al Martí a trabajar, él ya me seguía, bueno, sobre todo en el dos, estamos hablando dos mil nueve, del dos mil nueve cuando pierde su trabajo y estamos buscando otro espacio, pues logro conseguir a través de uno de mis alumnos, que es un gran también promotor y maestro de la lengua zapoteca, de mis alumnos más avanzados, él, su hermana tiene un espacio en Tlatelolco donde estoy justamente ahorita, en el Centro Cultural Macario Matos, que lleva ahora el nombre del Macario Matos, que fallece en aquel fatídico seis de agosto de dos mil nueve. Él no es un director aquí en el Centro Cultural Macario Matos, fallece ese seis de agosto y arrancamos el dos de noviembre del dos mil nueve, ya con el nombre de él como Centro Cultural Macario Matos, ya con el espíritu nada más de él, y de ahí para acá, aquí el Centro Cultural Macario Matos trabaja impulsando a varios, a varias lenguas, varias culturas, también soy parte del miembro de la Academia de Lenguas Indígenas, que un día inauguré a Miguel León Cortía, y ahí conocí a más profesores de diferentes tecos, ¿no? Maya, chinateco, chocholteco, náhuatl, etcétera. Entonces, la promoción ya realmente yo creo que empieza por el dos mil ocho personalmente, y con un grupo de gente que está a mi espalda apoyándome para seguir la promoción no nada más de la lengua zapoteca, sino para empezar, de las lenguas en Oaxaca, Chiapas, de Guerrero, Oaxaca en general, pues yo creo que con la música es una parte de promoción que yo hago de mi lengua, trato de que las canciones estén más en zapoteco, impartiendo las clases es otra manera, impartiendo también otra área que tiene que ver con esto, diplomados, he tomado muchos y he dado muchos de ellas, en la ENA, en la UNAM, en el Poli, en la UAM, y pues todo ese trabajo es de promoción, pero yo creo, bien, bien, yo creo, pase por el dos mil diecisiete, dos mil ocho, empieza la verdadera promoción de manera personal de mi cultura y de mi lengua. Ok. Qué interesante, señor Feliciano. Perdón, el Centro Cultural José Martí está saliendo del Metro Hidalgo, ahí tengo desde dos mil siete, ocho, dando clase de zapoteco, está, se llama Centro Cultural José Martí, a un costado de la Gameda, y al lado del del Metro Hidalgo, saliendo del Metro Hidalgo, está, donde está el Monumento a Martí, ahí es el otro Centro Cultural, y aquí en Tatelor. Y por Zoom, ahorita, me imagino. Y ahorita por Zoom. Tengo cinco grupos, es, sí. Y aquí tengo las clases, además, ¿verdad? Ya están. Sí, así es, pero bueno, seguimos. Que sería muy bueno, justo, digo, para las que nos estén escuchando, ¿no? Bueno, que se quieren inscribir aquí con el maestro Feliciano, pues, son bienvenidas y bienvenidos todos, ¿no? Para aquí con las clases zapotecos, con el maestro. Pues, qué, qué gusto, de verdad, y digo, qué riqueza cultural la que nos estás mostrando, estimado Feliciano, porque, digo, qué mejor que vivir en un estado, ¿no? Que no sea solamente monoétnico, ¿no? Monolingüe, sino que pueda ver la complejidad de su cultura a través de las sesenta y ocho visiones que tenemos a través del habla. Creo que eso es muy importante, ¿no? Que como México podamos, podamos acceder, ¿no? A la, a la visión, ¿no? De, no solo de la náhuac, sino de nuestro país, del mundo, a través de nuestras sesenta y ocho lenguas. Qué mejor que tener sesenta y ocho, ¿no? O sea, más que una, como dice el poeta Mardonio Carvallo, siempre es mejor sesenta y ocho que una, ¿no? Que manera de ver el mundo. Y pues, bueno, esta exposición se caracteriza justo por la diversidad también cultural, en el caso de los países que integran o a los que están dirigidos, el turiste asiático, pues se habla del malayo, el tailandés, el indonesio, el filipino, el tamid, ¿no? Hay también lenguas maternas, ¿no? Entonces, realmente, pues, lo interesante de esta exposición y de este encuentro es que hay una especie de, de explosión, de ver el mundo, ¿no? De las maneras de ver el mundo. Y eso es, creo que, lo enriquecedor, ¿no? O sea, si lo pudiéramos traducir a través de colores, creo que sería una gran gama cromática, ¿no? O sea, la perspectiva del mundo visto no solamente desde un sentido monolingüe, ¿no? Entonces, creo que esa es la, la, la gran relevancia y la gran aportación, Cristiano, que sin duda has estado haciendo en todos estos años de activismo cultural, ¿no? Creo que es muy importante. ¿Cómo? A mí me gustaría preguntarte, digo, ahorita nos vas a dar una sorpresa, ¿no? Pero antes de pasar a, a, a esta sorpresa, ¿cómo, qué nos puedes decir de, del maestro Macario Matus? Estuvimos en un conversatorio reciente con Natalia Toledo, hablábamos del maestro Francisco Toledo, ¿no? Una especie de guía. Estuvimos también con Cibeles Enestrosa, nos hablaba de Andrés Enestrosa, otra guía, ¿no? Dentro de la cultura zapoteca. Tú tuviste de cerca, estuviste con el maestro Macario Matus, ¿no? Una guía también, un gran promotor cultural. ¿Qué nos puedes decir del maestro Macario? Bueno, primeramente que fue un gran ser humano que siempre apoyó, que fue muy solidario con muchísimos artistas. En el periodo del setenta y nueve al ochenta y nueve, que fue director de la Casa de la Cultura de Oaxaca, una de las casas de culturas que ha promovido mucho el arte, el intercambio cultural, incluso no nada más a nivel nacional, sino internacional. Cuando Macario estaba como líder de la Casa de la Cultura, como, como director de la Casa de la Cultura de Oaxaca, yo ya lo conocí aquí en la Ciudad de México, eh, y justo en su centro cultural, y y cuando fui a un homenaje que le hacían a Andrés Enestrosa, y también Macario estaba ahí, cuando iba a cantar algunas canciones de Enestrosa, unas que están en zapoteco español, yo mismo me cambió de traducir algunas partes, eh, de algunas de sus canciones del maestro Enestrosa. Entonces, eh, a Macario le llamó la atención, eh, después investigué sobre él en ese tiempo, pues, era cronista, era el director de Centro Cultural en la Montezuma, aquí en la Ciudad de México, y y realmente, eh, fue un personaje increíble. Yo me le acerqué por cómo manejaba la lengua, cómo trabajaba y promocionaba la lengua Macario Matus, y sin embargo, como escritor, yo creo que falta mucho para promocionar, que la gente conozca, ya, afortunadamente, los libros del primaria, de sexto, quinto grado, ya empiezan a meter textos, eh, cuentos, poemas de Macario Matus, pero, eh, dejó un gran trabajo, sobre todo el que estaba haciendo, sobre, eh, poner en tres épocas diferentes, eh, la época antigua colonial y moderno, un vocabulario, el vocabulario que él estaba revitalizando, partiendo desde antes que Juan de Córdoba y Córdoba después, eh, pasando por la época colonial hasta el moderno, era uno, tan simplemente los trabajos como faceta, como escritor, y como poeta, pero como cronista trabajó con el uno más uno, a mis espaldas aquí, este centro cultural, está aquí con varios personajes, Carlos Montemayor, Carlos Fuentes, Corrofino Tamayo, porque aparte él fue miembro de críticos de arte de la UNESCO y de París, viajó por el mundo, criticando obras de pintores promesas, pintores jóvenes, con mucho talento, pues esa es otra faceta, es que Macario fue multipacético, pero también fue mi profesor de la lengua, eh, alrededor a veces de los mezcales con él, solía hablar con la locura que él decía, eh, yo vengo de, de príncipes y reyes a protecta, del linaje de los a protecta, la gente no, no conoce esta parte del linaje de la, de esta cultura, o se reía o algo, ¿no? Pero en realidad estaba diciendo la verdad, porque Macario Martu fue un personaje que, diría yo, con lo más culto de los zapotecos que ha existido, sobrepasando a otros escritores como Wilfrido Seclus, Enrique Liequens, el poeta mismo Gabriel López Chiñas, el mismo otro historiador y poeta, doctor Víctor de Lagos. Lo cierto es que era un personaje que no nada más conocía de la historia y la cultura zapoteca, sino conocía de poetas de todo el mundo, y él también fue un gran traductor, tradujo un sinfín de libros. Pero bueno, es que hablar de Macario es un poco complicado, necesita mucho tiempo, y entonces yo fui muy privilegiado por contar con su amistad, fue un gran amigo, un mejor ser humano y un gran maestro que tuve, y sin embargo, me pasaría horas aquí platicando de Macario, los vivencias con él, y cómo veía, a través de su pensamiento, sus ojos, la cultura, la lengua. No nada más manejaba el castellano, pero el zapoteco viene también el castellano. Y pues fuera poco, el maestro Macario era un personaje muy solidario, repito, porque él fue el que empujó a muchos artistas. Por ejemplo, si hablamos del que recibió la paleta de oro en Francia, un personaje que él apoyó mucho, que lo llevó a varios países promocionándolo, Jesús Survienta. La paleta de oro se lo ganó otro cuchiteco, como Francisco Toledo, pintor también, y también poeta e ingeniero. Este personaje lo promocionó mucho, pero bueno, él promocionó a Gastón de Gives, a Víctor Chaca, a Miguel Ángela, bueno, un sinfín de pintores del Istmo, para empezar, pero también a músicos como este cantante de ópera, Edilberto Regalado, que estuvo en Alemania, él organizó su viaje por allá cuando empezó, cuando empezaba, lo promocionó. A mí me tocó, tuve la suerte de que me promocionara, pero pues he sido un personaje que apoyó mucho a la cultura, que dio mucho, y con el paso de los años, se va a recordar y va a ser más fuerte el nombre de los años. Muy bien. Qué grato escuchar todo eso, este, Feliciano. Oye, pues, digo, se nos está acabando el tiempo, así que, ¿por qué no nos comparte eso? Así que, sorpresa, ¿no? Bueno, Feliciano va a, este, bueno, la compartimos, ¿no? Y vamos a contarles. Pues, bueno, Feliciano se va a echar un palomazo a nosotros, a cantar unas piezas en Zapoteco. Claro que sí. Voy a cantar. ¿Qué nos vas a compartir? Primero, una canción que a todo mundo le gusta, la del feo. El feo no tiene nada, pero, bueno, y curiosamente se popularizó porque así lo puso el autor, Demetrio López. El feo, en realidad feo en Zapoteco es de rango, pero a lo mejor no es tan buena esta palabra en Zapoteco como para la métrica que él ocupó para esta canción, y al contrario, otros lo conocen como el negro, en la costa le dicen también el negro, pero no al negro de la costa, el negro, el feo. Entonces, este, en realidad el título de esa canción es, a mí que me importa, Chinetina, en Zapoteco, y del autor, ajá, no tiene nada que ver con el feo, se popularizó por tanto el rizo que dice el feo. Bueno, vamos a cantar la canción original. Ah, qué interesante dato. Venga. 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 Ah, qué interesante. Pagirika, venaz padua huine. Pagirinka, benares salud. ¡Suscríbete al canal! Si te hablan de mí en tu presencia, diles que yo soy tu negro santo. Diles que yo soy tu negro santo. Y yo soy un feo, un feo que sabe amar con todo su corazón, que te quiere de verdad. Yo soy un feo, un feo que sabe amar con todo su corazón y te llevará al altar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! un mensaje que hay subliminal al final donde dice yo soy un feo pero un feo que sabe amar y con todo mi corazón y te llevará al altar sobre todo esa palabra de altar que le da miedo a muchos amigos que yo conozco pero bueno hay muchas canciones muy hermosas voy a compartirles una canción a menos que quieras una especial con mucho cariño pero si no voy a cantarles una canción romántica que está en zapoteco y español que se llama Sollozando está en zapoteco y español venga la canción romántica que está en zapoteco y español y mi escándalo orará se si ande veron y na luna 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 valina vagana si una y más allí cállate por mí soy sollozando vengo a decirte que hace mucho sufro por ti de mi mente nunca te alejas porque te amo con frenesí al dormir yo te sueño siempre ay que castigo es para mí soy yo santo tu amor te pido porque hace mucho sufro por ti daré tispisidu luna dicho allí de gona pulví unario y uva la chito a la te de gendar a nasi pa que gino gasting ganar si ande y uva rite nanar pero tin nava de chibi a l h h duna vena chibi de tus besos quítame el calor pa calmar mi cruel sin sabor pues llorando muy de dolor yo me muero por tu amor esta vida es nada sin ti que castigo pobre de mí que sufro desde que te vi porque te amo con frenesí que que chibi esta llegador esa canción es del maestro Eustaquio Jiménez Giro uno de los compuestos más prolímpicos incluso fue profesor de música en la escuela primaria donde yo estudié hace muchos años que ella estaba grande a los 12 años empecé a estudiar a una escuela imagínense estudiar la primaria a los 12 órale oye Feliciano ya que ya que lo dijiste te tomo la palabra este que te parece si nos despedimos con una con esta del Alcarabal y nos claro y también que nos comenten donde podemos este adquirir sus discos y si tienes por ejemplo en Spotify algún este no sé alguna recopilación que podamos nosotros escuchar si miren donde te podemos buscar claro mira miren de entrada pueden buscar escribir al Centro Cultural Macario Matos que aparece en las redes sociales pero en el Facebook estoy como Feliciano que has regalado ahí pueden contactarme por el inbox o les voy a dejar un teléfono donde pueden comunicarse directamente conmigo discos tengo una edición de alguna de los de mis cinco discos y seis una participación con Celerina Patricia una de las mejores poetas de allá de Nuzavi Mixteca considerada la mejor poeta ahorita de allá y Amelka Jiménez Juan otro músico que es jazzista a través de 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 Abraham Toledo hicimos un disco compartiendo créditos música y poesía en tres lenguas se llama Tres Galices Tres Culturas ese disco lo que tengo edición de eso eso lo hizo el promotor Abraham Toledo es un promotor más de veinticinco años también de entonces digamos que tengo de de mi de mi tercer disco de mi quinto disco de mi sexto disco que ya tengo una entonces es un poco largo platicar eso pero con Feliciano Carrasco ahí las redes sociales me pueden contactar les doy mi número directamente a quien se interese es cincuenta y cinco dos siete cinco diecinueve seis cuatro tres cincuenta y cinco dos siete cinco diecinueve seis cuatro tres ahí me pueden contactar y en el Centro Cultural Macario Matos que aquí es donde estamos trabajando aquí es la trinchera entonces vamos a cantar para despedirnos muchas gracias por la invitación Graciel y Brenda gracias a conocerte voy a cantar una canción que se llama El Alcarabán y este es un poema de Gabriel López que musicalizó el maestro Mario López otro gran compositor intérprete de mi cultura él agarra este poema y lo musicaliza después otros compositores como como Hebe Rasgado un gran músico que hemos tenido que también apartió que hiciera otra versión bueno varios artistas de mi cultura le han hecho arreglos yo tengo una versión pero en chilena de esta canción que narra la historia de un de Gabriel López China cuando vino a mi hijo a trabajar después de contratar de conseguir trabajo que lo consigue finalmente y empieza a sentir la nostalgia por la comida por hablar su lengua no se hallaba en la ciudad de México entonces regresa a su pueblo y su padre le dice pues estoy sorprendido ¿cómo? tanto que has sufrido para conseguir trabajo para estudiar toda tu carrera y todo eso y ahora te regresas que ya tienes trabajo entonces su papá le sugirió tienes que regresarme para eso te vas a llevar un Alcarabán un Alcarabán es un pájaro parecido a la Oaxaca con prumas azuladas altísimo delgadito entonces que antes mucha gente lo tenía cerca de la salida de Cochitán en las casas tenía un Alcarabán que ese ave en un futuro Andrés Enestrosa por los años cuarenta le puso el pájaro reloj porque cuando este ave cantaba lelelelelelele seguro iba a llover anunciaba la llegada de la lluvia bien pues este ave es el que el papá de Gabriel Pesciña le da lo trae a la Ciudad de México se viene después más de un mes porque él dice ese marato en realidad así lo puso en su poema después de un mes que lo tenía él rentaba en el centro de la Ciudad de México la parte le tocaba la azotea del último departamento de arriba de un edificio en el centro histórico y puso un techado ahí como de alambrado como con alambres para que el ave estuviera nada más ahí no se fuera de él pero un día bueno así él se iba a trabajar llegaba tarde o noche le dejaba comida al ave y efectivamente él pues vivía solo pero un buen día que regresa ya no estaba helado misteriosamente desapareció pero como bien dicen que él era un gran poeta después de las 3 4 de la mañana que no durmió y nunca encontró al ave entonces escribió este fabuloso poema diciendo lo había volado se había ido también la nostalgia por su pueblo lo había vencido está en zapoteco de España el alcarabante en zapoteco es de LL ahorita estamos feliciendo gracias a todos los que están en zapoteco ¡Gracias! 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 ¡Bravo! Me emociono ahí con esa canción. No, ¿cómo no? Mi estimado Feliciano, de verdad, qué conciertazo nos has dado aquí en medio de la pandemia. ¡Qué regocijo! A pesar de la pandemia. A pesar de la pandemia. No, pues muchas gracias a esta invitación inmerecida, hermano. Aquí estamos, tu padre, que es un gran amigo mío, le envío muchos saludos. Imagino que va a haber esto en algún momento. Y bueno, es un honor participar de ustedes. No, pues el honor es, ahora sí que de todos los que te van a escuchar ahorita, y también de nosotros, Frenda. Muchas gracias, Feliciano, gracias. Disfrutamos mucho de estas canciones, y bueno, de esta introducción al tema del idioma zapoteco, que nos gustaría ampliar en otro momento. Claro que sí, por supuesto. Pues ya, esperamos armar pronto a un concierto y completo, ¿no? Sí, claro. Ahora que se pueda, ya. Claro. Ya te aviso, Gaciel, este, el viernes que viene, probablemente, o te vas a ir ensayando por tres compositores, dos compositores, perdón, este, Julio Yoa, que es de Cuchitán, otro compositor zapoteco, y el amigo, el Jaf, que es un gran compositor de Salina Cruz. Sí. Y que le compuso recientemente un tema a San Blas a Tempo. Ahora. Entonces, este, los voy a invitar este viernes, vamos a hacer como que una reunión, una reunión bohemia, donde vamos a cantar puras canciones propias, y una que otra de por allá. Eso. Te voy a avisar. Te voy a continuar para que avise Cabrera. Venga. Bueno, pues muchas gracias. Ya estaremos ahí. Perfecto, Feliciano. Muchísimas gracias. Y pues bueno, estaremos ahí al tanto. Sus canciones. Claro que sí. Pues saludos. Gracias. Nos vemos.